el alfa frena donde alofoque y dice que rochi rd es el número uno a nivel musical en este país el alfa se le acaba de dar a rochi y también estaría dispuesto a grabar una canción con rochi rd yo a rochi siempre se le he dado si o no pero ahora yo se la voy a dar como él quiere ahora mimito no hay un altita nuevo ni viejo más pegado que él grabaría con rochi usted maestro claro a disposición ustedes saben el alfa grabó con el mayor también grabó con cali 8 y braulio fogón pero el alfa quiere grabar con rochi rd si rochi estaría dispuesto grabar con el alfa entonces vendría una nueva colaboración pero yo quiero que rochi meta el alfa en cuanto peluche que hay que el alfa va a caer durísimo si rochi lo metía ahí como ustedes saben rochi no va a tirar ese tema ahora y cuando viene a ver rochi decide meter al alfa en cuanto peluche y si él me tira que él tiene la colaboración pues entonces se adelante y se hace porque nada más no tiene que ser para mí yo también tengo que pensar en que puede ser para él cierto o falso pero rochi acabó de publicar un mensaje en su cuenta de instagram hablando del alfa el jefe donde dice lo siguiente amén estoy dispuesto a colaborar pero si grabamos no es un disparate tenemos que hacer una bailadura que le denota a los popis y a los guaguá amén cuando dios diga cero disparate sigan los guaguá como ustedes pueden ver ahí mi gente rochi rd estaría dispuesto también a colaborar con el alfa el jefe pero si rochi va a colaborar con el alfa rochi le dice que no van a hacer un disparate como lo que el alfa está haciendo según rochi rd ustedes vieron mi gente que el alfa tiene una canción con cali 8 fritz montana y braulio fogón la cual a los dos minutos del alfa tirada en youtube agarró rochi le dijo que eso es un disparate y por eso rochi le dice al alfa que si van a grabar que no es un disparate que usted te opina mi gente déjenme en una cajita de los comentarios el mensaje y díganme si ustedes quieren ver esa colaboración de rochi rd con el alfa el jefe ya que el alfa grabado con varios artistas y dama le falta grabar con rochi rd los dos están dispuestos a colaborar dama falta a juntarse el día para colaborar y grabar esa canción así que déjenme en la cajita de los comentarios si rochi también debería meter el alfa en cuanto